Hola a todos y bienvenidos al canal JC Relojes. Vamos con una segunda recopilación a 10 modelos de la marca japonés Acasio vistos en este canal. Como ya decía antes, porque a veces estos videos se van quedando atrás, serán relojes muy buenos, algunos son más atractivos que otros, pero eso sí funcionales y podría decirse asequibles o que no golpean tanto nuestro bolsillo. También será con una descripción rápida y sobre todo para ver en qué costo promedio podemos encontrarlos en la página de ventas online Amazon. Les voy a dejar el enlace de compra en la descripción ya que de repente se mueven los precios dependiendo la temporada. Pero bueno, espero les agrada esta selección y vamos a verlos. Bueno, qué mejor que comenzar con un reloj clásico como el W2-17H que nunca nos va a defraudar si buscamos un reloj con una buena información al vistazo rápido y porque tiene una buena elegibilidad con sus números grandes en pantalla. Está hecho todo en resina, tiene alarma, cronógrafo, luz ámbar y sobre todo que rebasa la resistencia al agua básica de sus hermanos y nos da hasta 50 metros o 5 bar en su caja de 37 milímetros. Al costo en este momento en Amazon de 486 pesos mexicanos, unos 24 dólares estadounidenses aproximadamente. Esto en envío nacional. Si vamos al de importación va a ser algo más económico en 431.36, unos 22 dólares. Aquí solo como nota, cuando sí es importación tomen en cuenta que tardará un poco más de días sin llegar. Ahora para los deportistas, un reloj con diseño dinámico, con pantalla clara redondeada para visualizar las horas, minutos y segundos en la función de su cronógrafo. Nos llega con memoria para 60 vueltas, muy útil en el caso de que seamos runners y todo se configura desde sus dos botones frontales. Tiene un color azul eléctrico que resalta en su caja de 42 milímetros y correa de resina bastante flexible y ergonómica. Tiene calendario automático, señal horaria, cuenta regresiva, tres alarmas programables, la primera con función de despertador, mute para teclas y qué mejor que duración de batería de 10 años. Hay resistencia al agua de 100 metros iluminado por un LED ámbar. Ahora si lo buscamos nos dará un costo de 784.24 pesos, unos 39 dólares en envío local. Si la finalidad es tener una gran legibilidad de la hora en un reloj analógico, no podemos dejar de lado el modelo MW240 debido al tamaño de sus números arábigos en formato de 12 horas y por dentro más pequeños en formato de 24 horas. Tres manecillas en color blanco sobre esa carátula en color verde militar dentro de la caja nos da un diámetro estándar de 40 milímetros, todo en resina al igual que a la correa. Resistencia al agua de 50 metros, tal vez lo único en contra es que no tiene luz LED ni pasta luminiscente. Ahora si lo vamos a adquirir el costo sería de 459.51 pesos lo que serían unos 23 dólares aproximadamente. Sería en venta de importación que de hecho fue la única opción que está disponible en este color. Este reloj ya se encontraba en venta en varios modelos, sin embargo al llegar el color en carátula negativa o monocromática fue muy buscado y no es para menos, ya que nos ofrece una buena imagen en su caja cuadrada de resina de unos 37 milímetros aproximadamente con cuatro generosos botones laterales que resultan cómodos al presionarlos. En su display tendremos información clara además de la hora actual ya que añade la fecha completa incluso con el año en curso y en su lado superior derecho unos testigos para indicarnos qué función está activa como la alarma programable por fecha, señal horaria o la función de despertador. Además cuenta con un cronógrafo hora dual para los viajeros, su luz LED verde clara por detrás de los números, gran duración de batería marcada 10 años pero no cuenta con timer. Ahora veamos el costo, en este momento si es que lo tienen porque todavía se les llega a votar, es de 899 pesos, 45 dólares aproximados. Ahora vamos con un clásico, el cual es discreto en tamaño, apenas unos 36 milímetros de su caja y que no se distingue por un diseño llamativo ni mucho menos, pero eso sí está lleno de funciones como es el DB36. Ya en el nombre nos indica una de ellas como es el databank o banco de datos hasta 30 registros que pueden ser telefónicos o de lo que gusten. Nos llega en caja y correa de resina en color negro con seis botones amplios para su configuración. En su display observamos también hora y fecha completa, además en su parte superior el nombre del día en el idioma que hayamos seleccionado porque cuenta con 13 lenguajes para elegir incluyendo español. Además tiene cronógrafo, timer, cinco alarmas programables por fecha, una con función de despertador, doble uso horario, una luz LED clara en verde y resistencia al agua de 50 metros. Ahora su costo en Amazon nos arroja 699 pesos, son 35 dólares en venta local, llegamos a otro hit de Casio de modelo reciente por si alguien busca un reloj que se note en la muñeca y su legibilidad sea excelente por sus enormes números, pues qué mejor que el AE 1500W. El modelo nos da la misma impresión de dureza y estilo táctico que los famosos G-Shock a un nivel más económico, el que tuvimos en el canal fue el de la versión negativa, de hecho es mi favorito, que en su momento se agotaba rápidamente en ventas. El reloj nos llega con una generosa caja llena de detalles de casi 50 milímetros hecho en resina, es ligero y cómodo con su correa del mismo material, por dentro su módulo nos brinda funciones como hora y fecha, calendario automático, cinco alarmas programables por fecha, una con función de despertador, timer, cronógrafo, hora dual, además luz LED ámbar y resistencia al agua de 100 metros. Ah, y qué tal su batería que puede extenderse hasta 10 años de duración. Ahora si vamos al costo, nos dará de Amazon en un precio de 566.25 pesos, unos 28 dólares, pero aquí sí de importación. El siguiente reloj nos evoca algún modelo de la línea G-Shock en la forma de su caja de casi 45 milímetros, cuenta con tres botones en sus laterales, todo en resina gris con vivos en naranja al igual que la correa. Sin embargo nos deja lo más básico visto en la línea vintage, hablando de su módulo ya que si vamos a sus funciones nos dará hora y fecha en pantalla, después la alarma diaria, cronógrafo, señal horaria y ya marcado como iluminator una luz LED ámbar en su elegante display negativo. Un reloj básico pero se siente y percibe bastante macizo a un precio en estos momentos de 616.55 pesos, unos 31 dólares. Me parece de hecho que se elevó algo el costo ya que lo he visualizado mucho más económico. Este reloj analógico vaya que roba miradas con ese diseño robusto y deportivo con esa cubierta de acero inoxidable sobre la caja de resina negra de forma hexagonal que se adorna con 6 tornillos sobre su bisel. El tamaño de su caja es de 50 milímetros. Si vamos por dentro de su carátula, la cual también es en negro, vemos la combinación de sus índices con números arábigos en formato de hora militar y en mayor tamaño las horas 12 y 6. En el reloj solo podremos observar la hora. Cuenta con tres manecillas donde solo dos de ellas tienen pasta fosforescente. Si esta iluminación no nos convence, cuenta con la funcional luz LED con afterglow, ámbar que se va reduciendo después de casi tres segundos y se activa con ese único botón del lado derecho. Nos da resistencia al agua de 100 metros y si vamos al costo, no, del cual de hecho no localicé el de carátula en negro, entonces pongo como referencia el azul. Sería de 861 pesos mexicanos, unos 43 dólares. Si realmente se busca un reloj para uso diario por comodidad, discreción y que sea funcional, creado sin complicaciones, el MQ24 es nuestro reloj y sería una buena opción para muñecas delgadas. Esto por su pequeña caja de 35 milímetros de diámetro, viene en construcción en resina de caja y correa, es ligero que incluso podemos llegar a olvidar que lo traemos puesto. Solamente nos brinda la hora, minutos y segundos en su función analógica de tres manecillas, tiene resistencia al agua básica para salpicaduras y eso es todo. Por cierto, si este modelo no les agrada, cuenta con un gran catálogo de diseños. Veamos su costo, en 461.19 pesos, unos 23 dólares aproximados. Este sería por venta de importación. Si lo nuestro es la imagen retro, no puede faltar este modelo databank que nos trae recuerdo de los diseños de los famosos relojes de calculadora, pero mejorando algunos de sus aspectos como la duración de la batería, ahora de aproximadamente 10 años. Tiene una pantalla enorme y con lectura muy clara para toda la información que podemos ver como hora y fecha en su calendario automático. Hasta 25 registros en su banco de datos, 13 idiomas a elegir incluido el español, calculadora de 8 dígitos, conversión de divisas, 5 alarmas, cronógrafo, mute para teclas, horario de verano y algo que desconocí hasta que lo manipulé es la luz automática al girar la muñeca. Ahora puede parecer un reloj muy largo, sin embargo su caja casi curva se ajusta bien a la muñeca y es fabricación en resina al igual que la correa. Eso sí, sus botones frontales responden bien, pero no son tan suaves al presionarlos, de hecho se llegan a sentir algo duros y algo a tomar en cuenta es que por ningún lado indica que sea resistente al agua, entonces mejor no lo arriesguen. En su costo nos arroja la cantidad de 827.45 pesos, serían unos 41 dólares aproximadamente y nos marca como venta de importación. Bueno ahí tuvimos la lista de relojes, pero antes de finalizar les comento que todos los modelos cuentan con cristal acrílico, ninguno es mineral y todos nos dan a elegir usar formato de 12 o 24 horas. Ahora sí, después de esa nota solo me queda decirles que siempre espero sus comentarios, ahí es un excelente foro para expresar su opinión, sugerencias, si faltó algo, dudas, si les gustó el video dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal, si no están suscritos pueden hacerlo en cualquiera de los apartados, ser rápidos gratis. Pues gracias por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.